Bueno, las 20.05 y creo, creo, me lo van a confirmar una voz del otro lado, que estamos con Paula Félix Didier, directora del Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, ha dicho bien. Soy Paula, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Que nos cuentes del Museo del Cine es Pablo de Hicken. No, es Pablo C. Ducros Hicken. Ducros C. Ducros Hicken. Pablo Cristian Ducros Hicken. Pablo Cristian, ahí está. Muy bien, un tocayo. ¿Quién es Pablo o quién fue Pablo Ducros? Mira, Ducros Hicken básicamente fue coleccionista. Era un señor de una familia bien, una familia acomodada, digamos. Bien. Y muy fanático de cine desde casi la infancia. Y empezó a coleccionar fundamentalmente aparatos, cámaras y proyectores de la primera, de la última, digamos, de los últimos años del siglo XIX y la primera década del XX. O sea, muy primitivos. Y bueno, además de eso fue crítico de cine en algún tiempo, escribió en algunas revistas, pintor. Todo esto desde un lugar de aficionado, ¿no? De alguien que, bueno, básicamente no necesito trabajar para vivir. Muy bien, claramente. Y entonces tuvo varios hobbies. Además era historiador, aficionado, fue miembro del Instituto San Martiniano y pintó aparentemente 70 retratos de San Martín. Mira, eso no. Entre otras cosas. Pero bueno, básicamente esta colección que él reunió realmente bastante trabajosamente y es muy valiosa. Por eso, para él la historia del cine es desde 1895 hasta 1920 y pico, 25, punto. Ahí termina. Ahí termina. Incluso en sus textos él siempre vuelve como a esos comienzos del cine, como el gran momento del cine. Y la colección incluye, por ejemplo, una cámara Lumière con el número de serie 4. O sea, una de las realmente primeras cámaras que salieron de la fábrica de los Lumière. Y él, además, se intercambió cartas con ellos, con los Lumière, también con Paté. Tiene unas cámaras Paté muy primeras, de la primera época, también muy valiosas. La colección la tenía en la casa y, además, tenía una pequeña colección de películas, pero lo interesaba más que nada para poder usar los proyectores. Y eran películas mudas, por supuesto, películas mudas de la década del 10, sobre todo, y del 20. Y las proyectaba en su casa, las prestaba a cineclubes. O sea, toda la vida se la pasó bastante ligada al cine. Y ahora que estamos investigando sobre él, porque, bueno, el museo cumplió 45 años y queríamos hacer una muestra. Y, además, después de, bueno, de las casi ocho, casi no, ocho mudanzas que tuvo el museo. Bueno, era algo que te iba a preguntar, claro. Sí, estamos por fin abriendo nuevamente las cajas con la colección, que la teníamos guardada. Y la estamos como volviendo a poner en valor. Y, bueno, ahí fuimos a... Él fue alumno del Colegio Nacional Buenos Aires a fines de los 10 y en 1923 hizo una película, filmó una película de él en 35 minutos en el colegio, con los profesores, aparecen los profesores, los compañeros. Muy bueno. Qué bueno, en serio. Y él, y enfrente del Colegio Buenos Aires estaba la Casa Lepage, que fue la primera casa de fotografía que importó el cinematógrafo, ¿no? A partir de dos empleados de la Casa Lepage, que fueron como los pioneros del cine argentino, Max Luxman y Eugenio Pi. Y esta casa estaba justo enfrente del colegio, hasta que él salía y tenía la vibrera ahí con las cámaras, con, digamos, como que tenía un encuentro cotidiano con estos aparatos. Y se ve que, bueno, desde la adolescencia temprana le picó el coleccionismo. Le picó por ahí. Y muchas de esas máquinas, o muchas o todas, capaz me dirás, están en funcionamiento. Mirá, no sé si decirte todas, porque no las probamos todas, pero sí, muchas sí. De hecho, algunas las probamos y sí, están en funcionamiento. Qué bueno. Y era, la verdad que como tecnología era bastante sencilla. Claro. Digamos, no sé si sencilla, pero digamos duradera, ¿no? Duradera. Más duradera que hoy, seguro, que los elementos de hoy en día. Sí. Digamos que sí, que digamos, a la velocidad del digital, esto, sí, era muy duradero. Hemos probado, incluso, Albertina Carri, en un momento que ya hizo un corto con material de archivo, que era de los años 20, entonces, se le ocurrió que quería filmar los títulos, digamos, para poner los títulos y créditos al corto, con una cámara de la misma época que el material de archivo con el que ya contaba. Y bueno, vino al museo y, la verdad, y lo filmó con una cámara de estas. Qué bueno. Sí, y funcionó perfecto. Bueno, trajimos igual a Daniel Vichino, que es como él, técnico de proyectores. Ah. Y él hizo funcionar. Y sí, y filmó, bueno, son solo, no sé, dos o tres segundos de crédito del título, pero no. Pero lo está. Está, sí. Qué bueno. Paula, vos estás de directora del Museo del Cine desde el 2008, y ahí un poco decías, al pasar, las distintas mudanzas que tuvo el cine, el museo, perdón, el Museo del Cine, hasta hoy, que pareciera ser que de ahí no lo saca nadie. Y, mirá, mientras de eso, creo que no, porque hasta yo, yo la verdad que solo atravesé una mudanza. Un bien. Me cansó para toda mi vida. No me puedo imaginar ocho mudanzas. Pero bueno, justamente hoy, nosotros estamos haciendo ahora, por esto de la historia del museo, unas charlas internas, y estamos trayendo a los viejos empleados del Museo del Cine. Ah, qué bueno. Los que quedan, sí, los que quedan. Y hoy vino justamente un Guillermo Ruso, que trabajó en el museo entre el 75 y el 82. Y nos estuvo contando un poco eso. El museo estuvo primero en el Centro Cultural San Martín. Después, parece que cuando vino el Mundial 78, y tomaron todo el Centro Cultural para el Mundial, al Museo del Cine le pidieron que se corrieran un poco. Sí, y el lugar que consiguieron fue el Instituto de Tela. Alquilaron durante el tiempo el Instituto de Tela en la Casa de Florida, divino. Pero eso duró poco. Después de ahí pasó el Centro Cultural Recoleta. De cuando recién el Centro Cultural Recoleta pasaba de ser un hogar de ancianos a hacer la nada. Entonces fue el museo ahí que hoy contaba que, bueno, entraron y había gatos o ratas. De todo. Lindo para justamente tener la colección de cualquier museo. Sí, así que él en esos siete años estuvo atravesó tres mudanzas. Después el museo estuvo en una vieja escuela primaria en el barrio Lonce. Después pasó a la esquina de Defensa y San Juan en San Telmo, que es donde está en la misma escuadra del Museo de Dato Moderno. Dato Moderno, claro. Sí, y después pasó a un lugar que era una especie de depósito provisorio espantoso, que estuvo ahí como seis o siete años. Y ahora este lugar que, bueno, la verdad que es lindo, pero esperemos que sea el último también. Que sea el último, sí, sí, sí. Y de todos modos no tienen ustedes las bóvedas donde están, la colección no está en el mismo edificio, ¿verdad? No, no, estamos como a dos cuadras o tres cuadras de distancia. Claro, está cerca, sí, sí. Esto es como una práctica habitual. Está bien. Porque el museo, lo que tiene nuestro museo es que en realidad es como una triple institución, porque somos un museo, pero también somos un archivo y una biblioteca. Claro. Sobre todo la parte de archivo, que es como que tiene una lógica distinta a la de un museo. Y nosotros tenemos como 90.000 latas de películas. Sí, un montón. Es una cantidad impresionante. Imagínate la mudanza. Sí. No, 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 no me la imagino. No, no. La transcurrí. Claro, la viviste directamente. Si quieres saber lo que hay en el lugar, hagas una mudanza, así que... No, y aparte, Paula, contanos bien vos, porque también puede ocasionar riesgo el material fílmico, alguno del material fílmico que tienen. Sí, bueno, para hacerlo corto, ¿no? Sí, sí. Pero digamos que las películas existieron en tres soportes distintos, el nitrato, el acetato y el poliéster. O sea, el nitrato que fue en el que se hicieron las películas hasta la década del 50, o sea, una gran cantidad de la historia del cine está en nitrato, es un material muy inestable que puede entrar en combustión espontánea, o sea, se puede prender fuego solo, y tiene además la característica de que genera su propio oxígeno, entonces no se apaga con agua, no se apaga con nada. O sea, yo he visto literalmente hundir rayos de nitrato en el agua, y sacarlo y seguir, que siga hirviendo. Esto, digamos, cuando el nitrato se empieza a deteriorar, y si no está guardado en las condiciones que corresponde, es un riesgo, porque es como una especie de bomba, que además tiene esta particularidad, una vez que se enciende, ya está. Sí, sí, ya está, déjalo que se consuma solo el tiempo que sea y ya está. Claro, pero hace unas llamas muy poderosas y puede explotar. Entonces hay que, en otros países el nitrato lo tienen guardado como si fuera material radioactivo. Claro. Nosotros no tenemos esas condiciones, tampoco están en malas condiciones, es muy difícil que suceda un accidente. Pero hay que tomar los recaudos necesarios para que... Exacto. Y hay que estar encima, claro, demanda mucho trabajo esto del archivo y este tipo de materiales especiales y de estar mucho encima. Sí, porque además el otro tipo de material, que es el acetato, si bien no tiene ese riesgo tan, que puede ser tan peligroso, sí se deteriora mucho con la humedad, sobre todo. Claro. Y bueno, le pasa algo que se llama síndrome de vinagre, que genera un ácido acético, por eso es acetato. Claro. Y esto tiene la particularidad que contagia a otras latas. O sea, si vos tenés una lata con síndrome de vinagre, el gas ese se mete en las otras latas y lo contagia. Claro. Así que también hay que estar muy detrás de eso. Eso es muy inevitable. En una ciudad como Buenos Aires tenemos un edad del 70% promedio. Claro. Y ahí se hace difícil. Bueno, y el tema es trabajar con ese material para, por ejemplo, para preservarlo, para darle, y también para digitalizarlo. ¿Están digitalizando material? Sí. Sí, digamos que, bueno, las cuatro patas del trabajo que nosotros hacemos es, primero, conservarlo, tratar de mantener las condiciones de humedad, temperatura, calidad del aire. Entonces, después preservarlo, que sería hacer como copias en material, tener como un máster en el material original, o sea, por ahí hacer un internegativo, un interpositivo, o sea, de fílmico a fílmico, para poder hacer después copias nuevas. Perfecto. Restaurarlo, que ahí ya interviene el digital, porque hoy gracias al digital uno puede intervenir sobre la imagen y borrar rayas, mugre, o hacer una corrección de color para que mejora el contraste, bueno, qué sé yo, cosas que le devuelven, digamos, a la película la calidad que tuvo en el original. En el original. Y cuarta pata, la última, pero una de las más importantes, que es la del acceso, ¿no? Bueno, exhibirlo, y para eso la digitalización es fundamental. Hoy por hoy, donde ya casi la proyección fílmica ha quedado como una rareza de museos, ¿no? Ya los festivales de cine en el mundo, muy poquitos aceptan fílmicos. Nosotros, el año, o aceptan, o bueno, o sí aceptan, pero nadie les manda. El año pasado, nosotros fuimos con una película que restauramos en el museo, apenas un delincuente, una película de Hugo Fraunese, y de las cuatrocientas y pico de películas que estaban en el Festival de Genesia, la nuestra era única en 35 milímetros. Ah, mirá. Sí, incluso en la sección clásicos estábamos nosotros. Claro, sí, sí. Y ninguno de los clásicos se pasó en fílmico, eran todos DCP. Todo en digital. Y ustedes hacen, organizan funciones en el mismo museo, funciones o proyecciones, digo, del material, ciclos, estamos viendo que, bueno, tienen, para ir metiéndonos ya un poco hablando de la parte esta de acceso y del museo. Tiene un auditorio muy pequeño, son unas 45 butacas nada más, digamos, una de las cosas que nos faltan y por la que estamos, este, seguimos luchando es por tener una sala propia. Claro. Porque la verdad es que no tiene mucho sentido que no tengamos sala, pero bueno, hay ahí unas ideas dando vueltas para el año que viene. Bien. Mientras tanto, hacemos ciclos ahí, en el museo de los fines de semana y a veces en algunos otros lados. Tenemos un ciclo de preestrenos argentinos todos los viernes en el Colegio de Abogados, que tiene una sala bastante grande. y sí, a veces, bueno, para los festivales, hacemos actividades para el Bafís y para el Festival de Mar del Plata, algunos otros festivales en el interior, en Ushuaia, en Chipoleti, en Rosario, sí, y en el exterior, bueno, cuando podemos. Claro, también, cuando se puede. Sí, a mi idea, ahora en el Festival de Viena y en el de Venecia. Claro. Pero bueno. Está bueno. Bueno, y además, estamos hablando que el museo, el archivo, en material fílmico, en digital, en las latas, en lo que fuera, pero además, tienen ustedes, corregime si me equivoco, Paula, guiones, fotografía, afiches también, todo vinculado al cine. Sí, sí, digamos que, bueno, la parte justamente más museológica. Claro. El museo tiene que ver con los objetos asociados a las películas, entonces tenemos, bueno, aparte de las cámaras y proyectores, que fueron las que le dieron origen a la colección. A la colección. Afiches, fotos, vestuario, maquetas y escenografía, bocetos y, bueno, todo lo que incluye el centro de documentación, que son los libros, las publicaciones periódicas y un enorme archivo de recortes. De diarios y revistas. Está muy bien. La pregunta que me surge es, del tema de las películas, ¿cómo pasan a formar parte de la colección? ¿En qué momento, digo, cuando dejan de ser comerciales? Digamos, por ejemplo, son películas, ¿no? ¿O en qué momento las da el propio director o un productor? De todo un poco. Digamos que el primer director del museo fue Jorge Miguel Concelo, un historiador del cine muy importante, un modelo para mí. Sí. Y Jorge, en esos años que fue director, por ejemplo, se preocupó de adquirir, de comprar películas a productores o de los que él sabía que había dando vueltas a algunos títulos importantes del cine argentino. Los adquirió para el museo. Pero eso es lo más raro. En general no tenemos plata nunca para eso. Pero lo que sí fuimos recibiendo fueron donaciones de todo tipo. La verdad que los archivos filmicos acá y en todas partes tienen una gran parte de su colección siempre es mala vida. En el sentido de que las películas tienen un recorrido comercial y por contrato después las copias hay que destruirlas. Ah, mira. Sí. Incluso en la Argentina de hoy dice, ante escribano público con un hacha. Mirá, con un hacha, con saña. A cara películas, pero bueno, es lo que dice la ley. Claro. He visto las distribuidoras en el barrio del cine acá en Buenos Aires, en la zona de Callao y Corrientes, que las tiraban un bolquete a la calle y le echaban la vendina. Hasta ahí vi, pero nunca vi que la cocina. Nunca viste agarrar a alguien hachazo. No, pero bueno, la cosa es que muchas veces esas copias quedan en manos de O Colección y distintas instituciones. Pero eso es una forma. Por eso hay toda una larga tradición de los archivos más antiguos, de los cuales aquí en Argentina tenemos un ejemplo, que no tienen catálogo, porque no te quieren contar lo que tienen porque tienen miedo a alguien si los venga a reclamar. Ah, claro. Pero bueno, la verdad es que eso ya no se usa más, digamos. No. Y nosotros hemos recibido muchas donaciones, por derecha perfectamente, que nos hacen los directores o los productores. Claro. Y muchas veces lo que te dicen, bueno, sí, lo que no tenés es el derecho de exhibirla sin pedir autorización, los derechos de explotación comercial que los siguen guardando. Ah, mira. Pero nosotros guardamos en custodia el material fílmico y, por supuesto, si lo queremos usar nosotros para algo que tiene que ver con el museo, es educativo, sin fines de lucro, está todo bien. A veces nos lo dan con los derechos. Claro. Y ya está todo y está bien. Y ahora, con la cuestión digital, el fílmico se ha vuelto una molestia, básicamente, porque ocupa mucho espacio. Claro. Y, en general, los directores y productores, sus películas las dejaban en el laboratorio. Es muy común esto, le contás a un director tan alto y negativo de tal cosa y te dicen, no, la hicieron en el laboratorio, yo qué sé, con todo el mundo es así. Nosotros tuvimos dos grandes laboratorios, uno que fue los laboratorios Alex, el depósito se incendió en el año 69 y perdimos, gracias a eso, una cantidad enorme de nuestro cine argentino. Y el otro, que es Cinecolor, que se robó hace tres meses. Claro. Entonces, Cinecolor todavía tiene muchísimas películas y las estaba devolviendo. Y, bueno, en general, lo que pasa es que los directores, cuando se las devuelven a los productores, nos las traen porque no saben... Claro, no saben dónde meterla por ahí. Así que sí, en estos últimos años, sí, se volvió a incrementar la entrada de material císmico en el museo. Te hago una consulta sobre un proyecto, y tal vez para que me adelanten si van a volver a hacer algo similar. El año pasado mostraron ustedes, a principio del 2015, los cortos intervenidos sobre sucesos argentinos. Sí. Yo no los vi todos, vi algunos, y la verdad que está muy bueno también recuperar eso de sucesos argentinos y esta actividad que la promovieron ustedes, ¿verdad? O me estoy equivocando. Sí, sí, sí. Mirá, yo hace rato, hace años, en realidad que tenía esta idea de darle a distintos realizadores material del archivo nuestro de sucesos argentinos, el noticiero, un poco para llamar la atención sobre la colección, un poco también para trabajar sobre esta idea de que los archivos y los museos no son los lugares a donde las cosas se van a morir, una vez que ya no tienen vida útil, sino que el archivo es un lugar vivo, ¿no? Que es dinámico, que los artistas pueden seguir trabajando y operando sobre esos materiales. Así que, pero bueno, hasta que no logré armar un equipo de trabajo, que me ayudaron muchísimo, lo hizo Solás y Francisco Lezama sobre todo, no lo pudimos hacer. Pero recién fue hace, en realidad ya hicimos dos. Bien. El primero fue con sucesos argentinos, que lo presentamos en el festival, en el Bafisi. Bien. Y la verdad que fue una experiencia muy increíble, porque convocamos a 26 directores, siempre con esta premisa del museo no tenemos un peso. Claro. Y la verdad que se comprometieron gratis. Qué bueno. Sí, te estoy hablando de gente que fue desde Dargo Sarinsky, a Pablo Tratero, pasando por Andrés Vitela, Claudio Caldini. Y la idea también era que lo que nos decimos fue darle a los 26, los mismos tres noticieros. Cada uno dura 10 minutos. Entonces ellos tenían media hora de material, la misma a los 26. Perdón, y no quiero nombrar a las chicas, porque si no parece que fueron, estaba de una niña también. Gabriela Golder. Mónica Lairano, bueno, había muchas chicas también, ¿no? Bien, sí, sí. Y bueno, lo que les propusimos como consigna es que ustedes pueden intervenir las imágenes como quieran, hacer lo que quieran con ellas, no pueden agregar ninguna, tienen que usar sí o sí estas. Y con el sonido, sí, pueden hacer lo que quieran. Ah, perfecto. Y la idea es que nos dieran cortos de hasta tres minutos. Y la verdad que funcionó muy bien. Después lo armamos como una especie de largometraje que quedó de 70 minutos. Y sí, fue una experiencia muy linda para todos. Y este año la repetimos con otra colección que se llama Cinescuela, que es un material que produjo un departamento de cinematográfico del Ministerio de Educación en los años 40 y 50, que hicieron casi 350 películas educativas para las escuelas. Y bueno, hicimos lo mismo, un poquito diferente, porque fueron muchos menos directores, creo que fueron 10, y los cortos más largos. Y bueno, ahora me enteré, no sabía que uno de los cortos lo hizo Matías Piñeiro, y después lo incorporó a su largo, que está ahora... Me enteré porque vi en Facebook, que está en el Festival de Toronto, la película, y dice, bueno, con material de archivo de museo. Mirá, qué bueno. Un poco de promoción sin buscarla. Claro, tal cual. Bueno, muy bueno. Bueno, Paula, estamos llegando a la media hora que tenemos que pasar la tanda. Sí. Te agradezco muchísimo la charla, y volveremos a hablar de nuevas acciones. Entonces, ¿algo que nos puedas adelantar de lo que se trae el museo de acá a fin de año? ¿Algo adelantaste con el tema de querer la sala propia? Sí. Y luchando por eso, pero ¿alguna acción más? Mirá, la que estamos embarcados ahora, porque nos salió un mecenazgo, y conseguimos la financiación para una antología de cine de animación argentino. Qué bueno. Claro, digamos, nada que se pueda encontrar en YouTube, ni que... Claro. Cosas que... De la colección del museo y de otras colecciones privadas y públicas, fuimos reuniendo material que no está disponible. O sea, si lo querés ver, no tenés dónde. Qué bueno. La idea es hacer un Blu-ray con eso, ponerlos online, con un libro. Y bueno, tratar de llegar al Bafixi del año que viene. Muy bueno. Está bueno, está bueno. Bueno, estaremos esperando eso. Paula, muchísimas gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso, Cristian. Beso. Un beso grande. Chao, hasta luego. Bueno, nos vamos a la tanda, derecho, que pasamos las 20.30, y volvemos, calculo, con Valerio Marinetti desde algún lugar del mundo. Vorterix Rock, espacio publicitario.